Que fácil fue enamorarme así, tan sencillo como quitarle un caramelo al niño Que fácil fue ser víctima de ti, tu pusiste la red y yo inocente caí Me voy, soy solo una aventura para ti, un pobre estúpido que quiso ser feliz Ilusionado porque serías para mí, pero no más me voy No quiero ser tu amor, adiós Prefiero ser el primero que se va de tu colección Que fácil es para alguien como tú disponer de todo Tienes el mundo a tus pies, una cosa no has comprado, un corazón enamorado Porque lo que tienes está vacío y sin amor Creíste que con unos pesos ibas a reírte Lo siento, ya tienes muchos títeres Yo busco amor Me voy, soy solo una aventura para ti Un pobre estúpido que quiso ser feliz Eres ilusionado porque serías para mí, no más me voy No quiero ser tu amor, adiós Prefiero ser el primero que se va de tu colección Aún 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 Aún